¡Suscríbete! Manejan bien el lenguaje audiovisual. En solo 52 segundos de montaje, el Estado Islámico convierte el territorio que controla en una tumba para el ejército de Estados Unidos. Los terroristas amenazan a Washington y a la vez intentan atraer a más combatientes extranjeros a sus filas. Esta tarde, desde una base militar en Florida, el presidente Barack Obama ha asegurado que Estados Unidos no estará solo en esa lucha. La guerra salta a las pantallas. Lenguas de fuego, explosiones, escenas bélicas a cámara lenta y toda clase de efectos especiales. Es un vídeo apocalíptico que vaticina la fulminación de los marines americanos en territorio del califato. El último montaje es realizado por Al-Jahad, la productora de contenido en inglés del Estado Islámico. El avance de 52 segundos se cierra con un próximamente al mejor estilo de Hollywood, que también pretende exaltar a los combatientes extranjeros. Esta tarde, el presidente Obama, ante cientos de soldados en la base aérea de Tampa, Florida, ha cerrado la puerta a la lucha terrestre en Irak. Quiero ser claro. Las fuerzas que se han desplegado en Irak no tendrán una misión de combate. Los ataques aéreos será la principal aportación norteamericana, junto a la coordinación de los 40 países de la Alianza contra los Radicales. Los yihadistas, que controlan grandes zonas de Siria e Irak, han aumentado las cifras de sus combatientes con al menos 35.000 en sus filas.